Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan ustedes? Bienvenidos a un nuevo episodio de Biles Mac. Yo soy arroba dovisitoloco. Tengo de vuelta bebidas en mi parte trasera del auto, así que sí. El baúl del auto se convirtió como una bodega en esta pandemia. Cada vez que voy al supermercado, compro un pack de bebidas y las dejo en el auto y después las voy limpiando. ¿Cómo se diría? Higieniciándole. Algo así, ¿no, José? Bueno, sí, soy medio pavote cuando hablo. Bueno, ¿cómo andan? El tema es el siguiente. Uno primero saca todo lo que es cuando va al super. Todo lo que es frío y todas las cosas que compró. Lo rocía con alcohol. Ayer, la verdad, ya me daba un poco de cansancio. Tiene que hacer todo este trabajo y las bebidas voy sacando de dos o tres del baúl del auto. Y bueno, por eso se puede escuchar todo este ruido de fondo. Apple One el viernes salió a la luz. ¿Qué es Apple One? Apple One tiene cuatro servicios de Apple integrados en uno. Por un costo de, creo que yo estoy pagando 14 dólares. Sí, 14 dólares. Es familiar el plan que pagué, así que por eso estoy pagando eso. O 13,95, una cosa así. ¿Qué te incluye? Te incluye Apple Music, un buen servicio, un gran servicio que es el que yo tengo. También tengo Spotify. Lo tengo por dos, por cuestiones laborales, las dos cosas. He llegado a tener Deezer y Google Play Music, que ahora es YouTube Music. También tengo YouTube Music. Pero he llegado a tener Deezer. Me acuerdo que Deezer lo tenía gratis, por ejemplo. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, tenés Apple Arcade, que pagué en enero la suscripción anual. Muy, muy poco usada de mi parte. La verdad, ya lo puse una vez, como que no tenía sentido Apple Arcade. O todavía no tiene el catálogo, o no tiene los juegos. O la idea genial, fue el primero a sacarlo de Apple, pero no. No, había otros, pero Apple lo hizo fácil. Para mí podría haber explotado más y no explotó. No entiendo bien qué pasó. Bueno, más allá de eso, tiene Apple Arcade. Después tiene iCloud. Espacio de iCloud, 200 GB. Lo que vos pagás, creo que 2 dólares o 4 dólares. Porque te da supuestamente 5 GB gratis. Una locura, ¿no? Ya me olvidé cuánto era lo gratis que te daba iCloud. Y después tiene Apple TV Plus. El servicio de streaming de Apple. Mi comentario con Apple TV Plus es que me saco el sombrero, me lo vuelvo a poner, me lo sacaría 30 veces. Apple Music y Apple TV Plus son dos servicios por los que pagaría. Sí, dos servicios por los que pagaría sin ningún tipo de problema. iCloud, estamos obligados a pagarlos de alguna forma, porque no va a alcanzar nunca el espacio que tengamos. Y la facilidad que te da iCloud es bastante buena. Si bien existen otros servicios o para las fotos, como quien te diría, podríamos considerar como es lo que es Google Fotos. También muy bueno. Muy bueno. Así que yo uso iCloud igual. Google Fotos es muy bueno. Bueno, estoy viendo como un camión me está atravesando en este momento delante mío. Parece que ahí abrieron el puente que estaba bloqueado, cerrado. Vaya a saber uno por qué. Bueno. Entonces, hay otras alternativas a iCloud por tus fotos, para esto, para aquello. Pero bueno, nada. Uno, la simpleza que te da iCloud hace que te veas obligado a pagar iCloud. Bueno. Entonces, sacando Apple Arcade, que no vale tanto la pena, aunque hay un jueguito que me encanta, Mini Motorway, ya se me fue el nombre. Sacando eso, son tres servicios que usaría. Los tres servicios realmente son, entre los tres, y si te puedo usar Apple Arcade, pero entre los tres, y serán unos 15 dólares, 16 dólares más o menos, ¿no? Cinco, nueve, Apple Music. Y no, son como más de 20 dólares. Así que es un buen precio, 13,95. Yo salgo perdiendo un poco, porque tengo gratis Apple TV Plus. Lo tengo hasta febrero, gratis. Si me compro el nuevo iPhone, que son mis planes, voy a tener un año más gratis. O sea que, nada, voy a seguir viviendo gratis Apple TV Plus. Y les puedo asegurar que es genial, ¿eh? Las series que vi, me encantaron. Yo se los recomiendo. Así que para los que compran Apple One, va a estar bárbaro. Pero, entonces, me voy a... Tengo Arcade gratis hasta 24, 27 de enero. O sea, también, al Pepe, ¿para qué voy a comprar Apple One? Pero sí tengo, creo que pagaba 10 dólares o un poco más, 15, no me acuerdo ya. Pero 10 dólares seguro de Apple Music. Y pagaba iCloud también como 10 dólares porque tengo 2 teras. Entonces ya voy a 20. Así que saqué por 13 dólares con algo el servicio de Apple One, donde ya me dan Apple TV Plus. Los 4 servicios. Bien, mi pregunta es, ¿qué pasa con los 2 teras que tengo? Supuestamente, vos podés pagar el adicional de tu servicio de iCloud. Supuestamente, ¿no? Supuestamente. Ahora, no sé. No entendí. No lo comprendí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue un problemón poder sacarme la cuenta o suscribirme a Apple One. Apple One salió para todo el mundo, prácticamente. Yo me había asustado, había pensado que no había salido para la Argentina. El sábado estuve preguntándole a mucha gente, che, ¿alguien se pudo suscribir a Apple One? Y la verdad que nadie sabía si realmente se habían podido suscribir. Y nadie buscaba en internet si alguien me podía decir si había algún problema. ¿Cómo es? Si había algún problema con Apple One o algo por el estilo. Que quisiera que no nos podíamos suscribir los de Argentina. Pero nadie sabía explicarme eso. Bueno, conclusión, puse en Instagram, arroba davisitoloco, puse la pregunta. ¿Se pueden suscribir todos a Apple One? O solamente en Argentina no nos podemos suscribir. Y gracias a Fran Villafañez, creo que era así, ¿Fran era? ¿Fran Villafañez? Sí, un oyente del podcast me comentó un truquito que hizo que no se me había ocurrido. Y gracias a él me pude suscribir local. Pensé, pero esto es un chino, puede ser que Apple no se haga esto. Bueno, conclusión es, me tenía que salir de mi cuenta de cerrar mi sesión en mi iPhone de... Vamos al caso. Yo tenía que entrar a mis suscripciones y dentro de mis suscripciones me tenía que aparecer la suscripción a Apple One. Y no me aparecía. Y no me aparecía. Entraba a la página de Apple, Apple.com, y ponía suscripción a Apple One, probarlo, y no me dejaba. Me tiraba un error. Entonces por eso hice la pregunta. Bueno, ahí vino Fran Villafañez y me dijo, tenés que cerrar tu sesión de iCloud en el iPhone y volverte a loguear. Cerré mi sesión de iCloud en el iPhone, me volví a loguear, con todo lo que eso implica, que las notas vuelvan a sincronizar. No sé si las fotos volvieron a sincronizar, pero ya las veo que están. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son dos, tres, cuatro pasos. No importa si es una pavada. Lo tuve que hacer. Y a mí me apareció la opción de sincronizarme a Apple One. Y me llamó mucho la atención que tendría que, que tengo que hacer esto y Apple no lo haya contemplado cómo poder, este, evitar esto. Debe ser porque tengo un año gratis de Apple TV Plus o porque tengo hasta febrero gratis. Debe ser porque tengo dos telas de iCloud. ¿Qué onda? Bueno, me suscribí. Gracias Fran. Me suscribí. Me pude suscribir. Me dice cuáles son mis planes que todavía tengo pagos. Cuánto morraría si los contrato por separado, etcétera. Y me dice algo como que se van a mantener mis dos telas en mi cuenta de iCloud. Pero pará, 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 pará. Se van a mantener que hasta fin de mes, cuando se renueve la cuota de iCloud. Se van a mantener por siempre pagando a Apple One porque yo venía pagando dos telas. Y eso no lo entendí. La verdad no lo entendí. ¿Cuándo tengo que optar por el mayor espacio? ¿Y cuánto vas a cobrar por el mayor espacio como plus a Apple One? Eso es lo que Apple tiene que ver. Porque está bien, el servicio 4 en 1. ¿Qué pasa con los que queremos más servicio? ¿Qué pasa? ¿Me vas a cobrar la diferencia? Entonces me tenés que hacer un descuento por estar en Apple One. Eso por un lado. Voy a la oficina, al trabajo. Y a un chico que conozco, le digo, tiene un iPhone X. No, él no tuvo el año gratis de Apple TV. Y siempre yo le hablo de las series de Apple TV. Y le digo, escuchame. Tenés las series de Apple TV. Ahora en Apple One. Podés contratarlo y tenés las cuatro cosas juntas. Pero yo pago por Apple Music. Sí, está bien. Yo pago por los 200 GB por iCloud. Perfecto. Bueno, no vas a pagar los cuatro servicios en uno. Claro, pero... No, paga los 500 GB. Entonces le digo, bueno, mirá. Te suscribís. Pim, pum, pam. Entra. Y a él le aparece automáticamente cómo suscribirse a Apple One. Lo que a mí no me parecía. Y tuve que cerrar sesión y volver a suscribirme. A él sí le aparecía. Raro, ¿no? Él no tenía el año de Apple TV gratis. Pagaba los dos servicios por separado. Yo tenía Apple TV gratis hasta febrero. Y hasta el 27 de enero tenía Apple Arcade gratis. Quizás por eso no me aparecía. Pienso yo. Quizás por eso. Bueno. Igual yo ahorré dinero. Ya solo por lo que pagaba iCloud y Apple Music. Ahorré dinero teniendo todos los servicios a 13 y pico. A 13,95. Una cosa así. Este, de impuestos. Si bien ya Apple TV Plus, como dije, Arcade lo tenía. Arcade lo tenía. Este, ya con esos dos me ahorré servicio. Y le pone tu espacio iCloud de 500 GB. Pim, pum, pam. Ya se va a seguir manteniendo. Lo cual me digo. ¿Qué onda? ¿Pero cuándo me lo van a cobrar? Oh, ya solamente por pagar esto. A él le mantiene 500 GB. Y como yo venía pagando 2 TB. A mí me van a mantener 2 TB. Hay algo que no me está cerrando de Apple One. Supuestamente lo que estuve leyendo en blog. Después te podés cobrar plus. Por mayor espacio en iCloud. Porque ahí es donde no cierra. Una cosa son los servicios. Como Apple TV, Apple Music y Arcade. Pero jode un poco. A ese me genera interferencia. Que no sé cómo lo van a solucionar. Con el tema de los espacios. Bueno, cuando vea que funcione. Voy a ver. Apple One está. Obviamente me suscribí. Es una buena opción. Realmente muy buena opción. Para arrastrar a Arcade y Apple TV+. Arcade, por ahora, para mí. No garpa ni a palos. Pero, listo. Te lo metes adentro del paquete. Y lo van a empezar a usar más. Me parece una buena estrategia. Apple TV+, que por ahí muchos no usaban. Porque tienen Netflix, Amazon Prime. Y ahora Disney+. Que os lo voy a contarlo. Por ahí no gastaban en Apple TV+. Aunque mucha gente tenía muchos suscriptores. Que tenían el año gratis. Y todos los que compraron el iPhone. Bueno, Apple TV+. Garpa y muchos. Vas a ver series. Muy. Pero muy. Buenas. Te lo digo así, eh. No buenas. Muy. Buenas. Ahora estoy viendo Terán. Este. Que está muy buena. Bueno. Listo. Conclusión. Esa fue mi experiencia con Apple One. Por otro lado. Ayer salió. Este. Ayer salió. Disney+. Permitió. Suscribirte a todos los argentinos. Latinoamérica. Lo que es Chile. Brasil. Creo. A todos nosotros. Una suscripción anual. Me la cobraron en pesos. Son 3.250 pesos. La suscripción anual. Es un. Es un. Recontra. Ahorro. Creo. Creo que te van a empezar a cobrar como 385. A partir del 17 de noviembre. Que está habilitada la plataforma. Si no pagabas ayer la suscripción anual. Creo. Que ya te van a empezar a cobrar 385 pesos. Por mes. Ahora. Los que la pagaron ayer. O creo que hay tiempo hasta el viernes. Van a poder pagar estos. 3.250. De forma anual. Obviamente me llegó el mail. Me suscribí de manera automática. Porque es un servicio que estoy esperando hace un montón. Lo probé. Con All Together Scene. Y una cuenta americana. Usando una VPN. NordVPN. Y la verdad. Que está muy. Muy bueno el servicio. Les digo en serio. Muy bueno. Algo que tiene que. Ahora. Hace tiempo. Hace tiempo que no veo. Pero que siempre. Desde que tengo iPhone. Allá por el año 2008. 2009. 2010. Busqué mucho. Y hay un montón de opciones. En páginas. Pero algo que tiene. Son Los Simpsons. Hace un montón. Que no veo Los Simpsons. Un montón. Que no veo Los Simpsons. Pero un montón. Pero antes. Yo soñaba. Con decir. Que bueno sería agarrar mi iPhone. Y poder empezar a verlo. O mi computador. Y ver cualquier capítulo de Los Simpsons. Bueno. Ahora se puede. Realmente. Pero hace bocha que no veo Los Simpsons. Antes me sentaba a ver Los Simpsons. Bueno. Pero hace bocha. 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 Te estoy hablando. 10 años más o menos que los veo. No. Porque ya está. Como que se me pasó. Pero siempre hay una experiencia de la vida. Que te lleva a un capítulo de Los Simpsons. Eso lo dije siempre. Es muy loco. Pero bueno. Gente. Desde ya. Muchas gracias. Y nos estamos escuchando mañana. Bye bye.